hola hoy voy a hacer un arroz blanco mirar el arroz he puesto un poco de aceite de oliva dos dientes de ajo dos dientes de ajos machacados un poquito de sal un caso de arroz y tres de agua y voy a hacer como arroz a la cubana y luego con una pechuga de pavo a la plancha o un huevo frito y con tomate frito hola para hacer una dieta de mi hija esta dieta voy a mirar así para hacer una comida así fácil rápida he encontrado esta bolsa así de findus que se hace al vapor son verduras al vapor en microondas en dos o tres minutos ya está mirar dentro lleva bolsitas así individuales tienen dos bolsitas con las verduras frescas que no tan solo congeladas y ahora la metemos así con la bolsita y todo unos tres minutos al tres minutos al vapor al microondas y se hace al vapor verduras al vapor lleva de todo brócoli coliflor zanahoria lisantes y la voy a meter a microondas ya la hemos sacado de microondas ha estado tres minutos y esperamos segundos para abrir la bolsita porque quema mucho vale por mirar están tiernas ha estado tres minutos le ponemos un chorrito de aceite de oliva el bueno y ahora vamos a hacer una pechuga de pavo a la plancha y listo un plato sano aquí tengo una pechuga de pavo las voy a hacer a la plancha y con la verdura vale por mirar en media hora he hecho dos platos aquí tenéis el arroz el arroz blanco con pechuga de pavo a la plancha y un huevo frito y aquí la de la dieta que son verduras al vapor con pechuga dos pechugas de pavo a la plancha espero que os haya gustado saludos y y y y y y y y Gracias.